¿Qué es el trabajo de Facua? 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 Es muy estrecha a través de la Concejalía de Consumo y eso, darle las gracias y enhorabuena por esta genial idea de poder tener un espacio más amplio donde puedan atender a toda la gente y esperemos que esto también vaya en repercuta en los usuarios de Facua, que al final son todos los ciudadanos y ciudadanas que a través de Facua tienen un vehículo para que puedan atender sus dignas reivindicaciones. Así que, enhorabuena a todos y esperemos que podamos seguir ampliando incluso los servicios en nuestra ciudad. Vamos a inaugurar esta sede, creo que será la última. Hemos estado en varias, pero hemos tenido suerte y vamos a inaugurar esta gran sede. Nos van a acompañar hoy a la inauguración de esta sede. Tengo aquí una lista de los que han dicho que iban a asistir. Es que está el presidente de Diputación, el señor Francisco Reyes, que es el diputado provincial de Servicios Municipales, Bartolomé Cruz Sánchez, Luis Moya, el teniente de Arcade, el concejal de Consumo Rafael San Pedro, el diputado al Parlamento de Andalucía, Daniel Campos y el vicepresidente de Andalucía, de Facua, Francisco Martínez. Asimismo, digo para que no se me olvide, asimismo asistirán al acto representantes de los distintos partidos políticos, con representación en el Ayuntamiento de Linares, diputación y además responsable de algunas asociaciones del Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía y así como a los distintos medios de comunicación. Yo, a ver, si queréis preguntar y si no paso a que intervenga el vicepresidente de Fanco Andalucía, en primer lugar, Francisco Martínez. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen. Para nosotros es una gran satisfacción y, en primer lugar, agradecer que estén acompañando en esta inauguración de la nueva sede de Facua Jaén a las autoridades que hoy comparten este espacio. Bueno, para Facua Andalucía, el hecho de que Facua Jaén esté en un lugar como este, más amplio, más funcional, más dinámico, donde estén dignificados los espacios, pues es un síntoma evidente y claro de la apuesta que este grupo humano de personas que está aquí, pues forman parte de esa Junta Directiva y de todo el personal que trabaja en Facua Jaén, pues es esa apuesta clara, reivindicativa y, por supuesto, de esfuerzo que culmina con este local exitoso que va a repercutir directamente en la propia ciudadanía. Es un local que, como podemos ver, pues es muy acogedor, es bastante amplio, es un local donde, bueno, pues se van a sentir bastante cómodas las personas que puedan venir aquí con su problema, lamentablemente aquí no viene nadie a contar un chiste, sino que suele ser lo contrario, ¿no?, a contarnos su problema, ¿no? Entonces, para Facua Andalucía es la apuesta que Facua Jaén ha hecho, se valora muy positivamente y para nosotros, desde nuestra organización a nivel andaluz, pues está claro que es el esfuerzo y lo que cada día viene haciendo Facua Andalucía junto con sus delegaciones, sus asociaciones provinciales, ¿no? En este sentido también, pues resaltar ese esfuerzo que está haciendo su secretario general también aquí en Jaén, que es un poco más la cabeza visible de Facua Jaén y, por supuesto, esperemos que a partir de ahora pues todos los jiennenses, todos los que residen aquí en esta provincia, pues puedan acercarse de una manera más cómoda y, bueno, y de aquí se les puede ayudar, ¿no? Decir que este ha sido quizá un esfuerzo más de los que viene haciendo Jaén, su avance de Facua Jaén está más que justificado con el esfuerzo que hoy está teniendo aquí y que en las próximas fechas, pues esto será, se quedará chico, como bien dice Carmen, no nos cambiaremos, pero yo creo que se quedará chico y buscaremos otro lugar donde haya más capacidad, ¿vale? Cualquier pregunta, pues a vuestra disposición. ¿Podemos hablar de datos de denuncia? Bueno, pues en las ocho provincias y en Facua Andalucía en general está claro que el sector financiero es el sector más reclamado, con muchísimas diferencias sobre cualquier otro sector. Nos encontramos que el ranking lo encabeza el sector financiero, seguido, pues son las eléctricas, son, como ya sabemos, pues todo lo que tenemos aquí, las aseguradoras, lo que venimos normalmente padeciendo, ¿no? Esos son los sectores más reclamados. Lamentablemente son los más protegidos también para el consumidor por parte de las distintas administraciones. No tenemos nada más que ver las multas risorias que se le ponen o se le han puesto hace pocos días, hace pocas fechas a las distintas entidades bancarias, en las que, bueno, con eso invita aún más a seguir vulnerando los derechos de las personas consumidoras y usuarias, ¿no? Por lo tanto, hay que saber y conocer que las cláusulas suelo están provocando, en estos momentos, en el sector financiero, el pico más alto de reclamaciones en Facua Andalucía y en sus ocho provincias, ¿no? Gracias.